Comenzamos el camino de la inclusión laboral logrando que 13 jóvenes con síndrome de Down hoy estén trabajando en nuestras tiendas como un primer paso hacia su independencia. Estos jóvenes además han comenzado una nueva etapa donde empezarán a vivir de forma autónoma en la vivienda compartida. En el primer voluntariado París nos unimos para armarla, decorarla y compartir con ellos el logro de este sueño. Aún queda mucho por hacer pero estamos orgullosos de lo alcanzado. En tiendas por departamento seguiremos trabajando para sumar más personas a este camino.